Hola, soy Claudia de Motoperformance Hoy te traigo una clase otra vez para cantantes pero no para principiantes así que esta clase tengo que hacer la salvedad que es para gente que ya tiene una experiencia cantando así es que vas a ver que te pido que antes de comenzar la clase vocalices o cantes una canción un aria que sueles cantar y luego de trabajar con la clase pruebes nuevamente esa canción o esa vocalización la idea es que puedas comprobar si hay algún efecto, alguna diferencia en la calidad en la facilidad en la resonancia de la voz o en la articulación a ver que notas por eso digo es un video que no es para principiantes porque se trata de hacer alguna observación muy sutil y porque el trabajo durante esta clase es sumamente sutil y delicado así que es importante que no ofreces absolutamente nada son mini movimientos y lo que vas a necesitar para la clase es una gaza o si no un papel de cocina eso lo vas probando y vas a necesitar uno o varios almohadoncitos con el objetivo de compensar la posición de tu cabeza eso te lo muestro en el video también hay otro video dando vueltas sobre el cuello donde explico esto para este video es importante que el cuello esté neutro lo más neutro posible y el video va de un trabajo con la lengua pero que apunta a tu resonancia fundamentalmente bueno pruébalo y me cuentas como te va cual ha sido tu experiencia empezamos para este video es importante el soporte que tengas más que nada que tu cuello esté en una posición neutra así que comprueba ya te lo enseñé en otro video que te dejo el link abajo pero te lo explico aquí también haces un puño con una de tus manos colocas ese puño debajo de tu cuello apoyado el puño en la base del esternón y te fijas si entre el dedo pulgar que está arriba del puño y tu mentón hay distancia si no hay distancia es porque no necesitas poner ningún soporte bajo tu cabeza si la hay con tus otros dedos de manera horizontal fíjate cuántos dedos entran entre tu puño y tu mentón y ese es el espesor de las almohaditas que vas a necesitar así que ponen video en pausa prepárate y luego seguimos bueno ahí empezamos entonces si ya estás acostada acostado cómodamente con tu cuello sobre las almohaditas flexiona tus piernas apoya la planta de los pies en el suelo trata de ver si tu pantorrilla está realmente vertical de manera que tus piernas no estén haciendo fuerza cuando están apoyadas en el suelo sino que se sostienen por sí solas una vez que estés ahí abre un par de veces y cierra la boca y la tercera vez deja tu boca abierta pero suavemente sin forzar y saca la lengua saca la lengua otra vez de una manera natural sin forzarla y con la gasa o con la toallita de papel que tienes sostén entre tus dedos tu lengua y una vez que haces esto suavemente mueve un poquito tu lengua de derecha a izquierda pero muy poquito no fuerces nada esto es sumamente importante sino en vez de tener un efecto positivo va a tener un efecto contrario o indeseable en la clase tiene que ser algo sumamente delicado lo que haces así que simplemente observa cómo puedes dejar la lengua pasiva y con tus manos moverla un poquito hacia la derecha un poquito hacia la izquierda no lo repitas hazlo dos o tres veces y déjalo traga saliva retoma la misma operación el mismo movimiento y observa si tu cabeza quiere hacer algo tal vez tengas la impresión de que la cabeza quiere seguir el movimiento de la lengua si eso sucede enfatiza un poquito el movimiento de tu cabeza pero apenitas como siguiendo lo que tu lengua está haciendo y déjalo otra vez traga saliva otra vez saca la lengua sujetala como hoy esta vez no muevas la lengua mantén la lengua ahí en el centro y mueve un centímetro hacia la derecha y un centímetro hacia la izquierda tu cabeza o sea un movimiento mínimo y delicado observa cuál es la sensación seguramente son sensaciones muy sutiles en tu nuca a lo mejor en tus hombros y a lo mejor también en tus manos en la mano que no estás usando déjalo puedes cambiar de mano si te interesa probar si no continúas con la mano que estás usando y ahora muy suavemente con tu mano dirige la lengua hacia el labio inferior una vez y hacia el labio inferior otra vez suavemente dos o tres veces y otra vez observa qué está pasando en tu nuca qué está pasando en la cabeza es algo muy sutil y si sientes como que la cabeza tiene la intención de hacer algo hazlo permíteselo ¿hacia dónde quiere ir tu cabeza cuando la lengua va hacia arriba? ¿hacia dónde quiere ir tu cabeza cuando mueves la lengua hacia el labio de abajo? descansa esto tiene que ser muy sutil muy suave muy delicado y otra vez como hiciste antes sostén la lengua y ahora mueve un poquito tu nariz un centímetro hacia abajo un centímetro hacia arriba tiene que ser algo pequeñito y percibe la relación en la lengua en la nuca en los hombros déjalo respira durante todo este este movimiento observa si estás respirando y por última vez sostén otra vez tu lengua y ahora con tu nariz haz un pequeño círculo haz un pequeño círculo en el sentido de las agujas del reloj déjalo si necesitas traga saliva vuelve a sostener tu lengua e invierte la dirección del círculo déjalo traga saliva abre un par de veces tu boca observa se abre un poco más tu boca ahora deja tu boca abierta saca la lengua y mete la lengua suavemente y ahora vete a probar con un ejercicio cantando observa si sientes una diferencia entre lo que cantaste antes de la clase y lo que cantas ahora y por favor si esto sucede me cuentas me encantaría saber cómo te ha ido esto ha sido todo por hoy te espero en un próximo video si te ha gustado por favor suscríbete muchas gracias